Hola, ¿qué tal? Bueno, os voy a explicar las tres formas que hay para criar, ¿vale? Las tres maneras que se utilizan para criar canarios. Una es la monógama. La monógama es cuando se echa una pareja y se deja durante toda la cría esa misma pareja, o sea, tanto la hembra como el macho se dedican a criar la prole que sacan, las crías que sacan, tanto el macho como la hembra. No se separan durante la cría, se dejan hasta la finalización de la cría. Entre los dos alimentan a lo que son las prole nuevas, las crías nuevas, ¿vale? La otra es la polígama. La polígama es cuando se utiliza un macho para dos hembras o tres hembras, ¿vale? Y son las hembras las que se encargan de criar a las crías. O sea, se le echa, primero se coge un caulón grande para echar las dos hembras con el macho, las tres hembras, y un hueco en el centro que es el de descanso del macho. Cuando pisa una hembra y ya las hembras están cubrando los huevos, ese macho se le echa a otra canaria y esa es la polígama. Y la otra es el sistema de voladera o de colonia, que es en una voladera grande, en un maulón grande, se echan los canarios, se le ponen los nidos y ellos mismos pues se van criando dentro de la voladera. Ellos mismos se van emparejando y se sacan las crías en lo que es la voladera. Esa es, se suele decir que es cría en colonia o en voladera. Ya sabéis, la monógama, que el macho y la hembra están juntos hasta que termina la cría. La polígama, la polígama es un macho para dos hembras o tres hembras y son las hembras las que se encargan de criar a las crías, de alimentar a las crías durante la época de cría. Y la de colonia, que es en voladera grande y se emparejan solos y ellos pues van criando dentro de la voladera. Esas son las tres maneras que hay. Yo la que utilizo es la monógama, que es tanto un macho como una hembra hasta finalización de cría. También he utilizado algunas veces la polígama, pero la que más utilizo es la monógama, que es la que más me gusta, que una pareja hasta finalización de cría están los dos juntos. Tanto el macho como la hembra alimentan a las crías. Y así la canaria está más descansada, no tiene tanto trabajo sola para sacar las crías adelante y no termina la temporada de cría con tanto desgaste físico. ¿De acuerdo? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.